JETO NORTE JEL NORTE EN PUNDO PERA O ALVANCE A LA CLARIDAD ONDE LA TIERRA SE DESVANECE Y LA YUS VUELA O CLEIZAR JEPI PRINCIPIO JEL CABO EL MUNDO LE ENTAMO EL AGUA JEL SUPERFICIE Y PROFUNDIDAD CASTRO Y GAVIERA ONDE LES POLES CUELLEN RELEVO Y EL NORDES CHUNCELES SOS DOS ALES Y ECHA VOLAR JEL ONDE LA ROSA LOS VIENTOS BRAMAN ONDE LA NUECHE TAS SIEMPRE EN CESA Y LA GORRINA SUEL MADRUGAD PERAU TRASHIN EN TO LES VAPORES Y PERAU BORI EN TO LOS PESQUEROS Y PERAU PAS EN TO ALGUNOS BARCOS QUE LLAMAS NUNCA VUELVEN PASAR TANTE VERDICIO EL HORIZONTE CAMIN DE BIODO TIENDO AL FERRERO CERCA CON EO JUNTO A TESÁN AULES GAVIOTES FA EN LOS NEROS DONDE LA HERBOSA QUEDÓ A SOÑAR DEN DEUSA VISTA LA VIDA ENTERA COMO UN ABISMO QUE DA AL OCÉANO UNA ESTALLINA QUE VA LA MAR TANTE EL CIELO Y PRECIPICIOS QUEN RIVA EL FERRO DE SOL ARRIBA POCO PA LLÁ DESPUÉS DE YOANCO FRENTE A BAÑUBEZ PERU SE CRUCIA PA NINGUN SITIO PERU SE VIRA PA LENCHAMAS MUYA LA VERA LA YONTANZA DA EN DIRECCIÓN A LA ETERNIDAD